Los Dallas Mavericks en su paso por Madrid han donado los recursos para rehabilitar dos de las siete canchas que hay en el parque Rodríguez Sagún. Hoy me he movido hasta allí para hacer el reto de tiro y así aprovechar y testar la calidad de la cancha. Lo primero es decirle al Ayuntamiento de Madrid que no tienen que venir los Dallas Mavericks para que un espacio público tenga un mínimo de calidad. Lo segundo es decirle a los clubes de élite que el respeto de los fans va a llegar del legado público que dejen en las canchas. Me refiero en este tipo de acciones que son especialmente promocionales y ese legado tiene que ver especialmente con el mantenimiento, no con el abandono de estos espacios. Lo público es de todos, no es del estado, por lo tanto ese logo de Madrid ahí sobra. Al de Dallas le doy todo mi apoyo, sobre todo porque tienen a Darryl Armstrong y a Gotchamgot en el cuerpo técnico, dos ídolos auténticos de este canal. Y porque la NBA es la NBA y somos unos frikis. Vamos a evaluar la cancha, el suelo está torcido, pero eso por supuesto no es culpa de los Dallas Mavericks. Al agarre le vamos a dar un 8, agarra bien porque está nueva, pero la cancha tiene diferentes colores y no todos los colores se agarran igual. A las líneas del campo le vamos a poner un 10, porque son las líneas oficiales FIBA, gracias, ¿veis como no es tan difícil? A la canasta hay que darle un 5, porque soy muy exigente y este tipo de estructuras con agujeros en el tablero son un poco una castaña, con todo el respeto, cariño y amor que le tengo a las castañas. Pero el que juega sabe a qué me refiero. Por lo menos no son los tableros pequeños y las dimensiones son correctas, con lo cual ahí le voy a dar el aprobado raspado. Los aros molan, son aros oficiales y están muy bien, pero no es el aro que recomiendo poner en un espacio público, porque es un aro de alambre, no es un aro de enganches. Y cuando se rompa la red de cadenas sabemos que no va a tener el mantenimiento que necesita. Vamos con otro aspecto fundamental, el sonido de la red. Le voy a dar un 9 o un 9,5, por no darle un 10. Pero solo en los nothing but net, porque cuando fallas al sonido le voy a dar un 1. O sea, realmente por un fallo no hace falta montar ese escándalo de alambres y hierros. En fin, la conclusión es que la rehabilitación es bastante positiva, porque realmente me parece una cancha funcional, apta, cómoda y agradable. Hay que recordar que el Rodríguez Sagún es uno de los parques más importantes del streetball en Madrid. La liga filipina, la liga dominicana e incluso algunas finales de la liga cooperativa se han jugado ahí. Así que tenemos que llevar ahí el training park itinerante y el mob 28. Y por supuesto una cancha muy apta para entrenar tu crossover y tu reto de tiro. En fin, boler, ya me despido. Peace out y hasta el próximo vídeo. Recuerden alimentarse con mucho brócoli, es un alimento excepcional para tu salud. Hasta otra. Recuerden alimentarse con mucho brócoli, es un alimento excepcional para tu salud.